Como de dos a tres, como de dos a tres Duermo de cuatro a cinco y de seis a seis, bebé Voy de par en peor, quiero una solución Necesito un remedio, un buen cambio de guión Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Me haré vegetarien, césped en mi sartén Running a mediodía, miles guinces en mi pie Un coach contrataré, luego me arruinaré Yoga por las mañanas, vuelvo al bar, quiero beber Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Tania, ¿quieres un cubata? Mejor ponme dos, estoy seca A beber que son dos días Mañana no voy a trabajar Qué fantástica esta fiesta ¿Nos vamos al Apolo? Quiero fiesta Esto sí es una fiesta, coño Haré un voluntarié Luego jamás diré Acudiré a la iglesia y al cura yo besaré El vino le quitaré La sangre de Cristo es bien Ahora lo tengo claro Vuelvo al bar, quiero beber Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo ¡Gracias por ver!